Hola amigos y amigas, aquí estamos en GTA V Vamos a jugar una carrera Skyline Vehicular Combat Tiene muy buena pinta, la miniatura que vemos está bastante chula Veo que es GTA y como no, a 10 vueltas, maravillosas A tuple de Power, o sea, quiere decir esto Quiere decir esto, que vamos, año nuevo, hola, GTA No sé si voy a llegar a la meta siquiera, o sea, lo mismo Me matan 35.000 millones de veces Y hacen, no sé, una carrera de carne conmigo, guisadito o algo Porque, vamos, me van a matar a tope Si son 10 vueltas de GTA Me van a dar a tope de Power O sea, me van a dar cariño y amor Y el GTA en el salón, o sea Me van a dar amor a tope Ay, como me gusta el amor Oh, como me gusta Sí Como me gusta El amor Bueno Pues nada Vamos a ver El amor y el sexo también ¿Se puede decir esto en YouTube? Me gusta ¿Se puede? ¿Hola? Supongo que sí, ¿no? Sí, oh, como me gusta Bueno Nada, es que se me va a la cabeza Estos días y, claro, las fiestas ¿No? Y llega ya Año nuevo dentro de nada Noche vieja, año nuevo Un año nuevo Que se viene Se viene, se viene, se viene, se viene Vale Y bueno, vamos a ver Se está juntando un montón de gente Antes éramos 6 o 7 No estaba mala cosa Ahora somos 13 Cuidado que coloque el rim Ah, no Ya 14 Vale Claro, si era 13 Pues cuidado con la rima Porque hay una rima, ¿no? Vale Eh... Somos 14 Perfecto Ya no hay rima que valga Maravilloso ¿Vale? Vale Del doctor Vale Bueno Vamos a cogernos Eh... What, two, three, four LG LH8 Personalizado Ay Voy a coger mi otra Pero bueno, no Cogemos este Si total vamos a morir un montón Un montón Si somos 14 personas 14 personas ¿Qué le pasa a ese muñeco? ¿Qué te estás tocando? ¿Te gusta tocarte? Si te... Ahí, ahí, dale, 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 dale Se te va a joder la muñeca Yo no digo nada Pero se te va a joder la muñeca Las fiestas están aquí No quedas así con el brazo vendado O sea, no hagas esas tonterías ¿Vale? En vez de una muñeca Utiliza las dos manos Y punto Te coges el trombón Y a la marcha Bueno Vamos a tope de power Vamos a morir un montón de veces O sea No penséis que vamos a ganar Solo que nos vamos a pasar Muy bien Y ya está Joder, qué bien Y nos vamos a pasar Madre mía Estoy ya ¡Aaah! 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 Se ha chocado una de contra Vale Bueno, vamos Cuarto No está mal Pero vamos a morir Vamos a morir No me mates, por favor Voy segundo Voy segundo No me jodas, tío Se acabó de empezar la carrera Ten piedad Ten piedad de los gamers, tío Por favor Ten piedad No me seas así Que iba segundo, tío Iba segundo a tope de power Siempre a tope de power Iba segundo Toma Tú Tú has tenido la culpa ¿No? Eh, pero ¿por qué se me va? El coche así ¿Qué es que ha pasado? ¿Qué ha pasado con un boderiquito más Más comido? Bueno Ya, esto estaba claro O sea Los primeros que se han escapado Pues claro Eh Ojo Tío, qué pesados, tío De verdad, eh Qué pesados, tío Pero tío, parate, tío Muchacho 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 Los dos primeros que se han escapado Pues, ¿qué pasa? Pues Se van a salvar De toda la gente Que tira cohetes Y tira de todo Joder, chaval ¿En serio, tío? O sea, ¿en serio? Bueno Yo tiro aquí unas No son minas, eh Son regalitos De navidad ¿Vale? Unas cajitas muy bonitas Quien quiera las coja Y quien no Pues oye Que las deja ahí Para quien las quiera Y ya está, ¿no? Vale Ahí vamos a tirar regalitos Para todo el mundo Veniendo por detrás Tras, tras Tras, tras, tras Tú querías Tú querías Darme amor A tope Y vaya si Vaya si me ha dado Bueno Joder, mi cadáver de coche Aquí en medio Vale, pues nada Se complica, se complica el asunto Bueno Pues nada Sé, sé, séptimos Sí Madre, madre mía, chaval He hecho ahí un 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 Frontfly Me parece Un frontfly Creo que he hecho ahí Con el turbo y todo Increíble, increíble Vale, pues nada Estaba claro que esto Iba a ser Genial Iba a ser A tope A tope A tope Genial A tope Genial Venga, vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por allá La 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 Mira hacia arriba Mira esas cosas buenas Que tiene la vida La 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 Bueno Seguimos adelante A tope de Power Ya sabéis Es que se me va la cabeza Cada vez Cada vez se me va más No sé qué me está pasando No sé qué me está pasando Me está afectando aquí El 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 Las fiestas estas Ay señor Señor Los turrones Y todas estas cositas Los mazapanes Vale, cuidado por aquí Cuidado Cuidado Gira, gira, gira Gira, muchacho Gira Pi, 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 pi Pi, pi, pi Cállate ya Tío, pi, 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 pi Para que estás ahí Yo qué sé Con un Clashon ahí Dándole a tope Dándole duro Venga, vamos Hola Chaval Le he metido ahí a la pared O no sé a qué le he dado Vamos a seguir por aquí A tope de Power Vale, hostia Me quería matar, eh Bribón Me querías matar Bésame Bésame mucho Vamos Me mata Me mata, cabrón No me mates Me he escapado Me mata No sé Me he escapado Me he escapado Creo que me he escapado Me queda una mina No sé si ponerla ya Vale, no sé Pero bueno Bueno, la podemos dejar un poquito más para adelante Aquí está bien Aquí Ahí en mitad de desalto Buah Se va a cagar en mí Y en todos mis compañeros Sí Por ti Y por todos mis compañeros Como en el ¿Ha visto? Ya ha flotado Ya que lo sabía ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ahora mismo estará diciendo Lo que te va a pasar a ti Dentro de cinco minutos En cuanto te pille Ahora mismo estará Y es oso de venganza Y darle amor A tope O sea Me mata el amor 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 Te digo yo Amor Bueno, ya sabes Cómo va a pasar ¿No? Madre mía, tío La pina se está matando, tío Pero ¿Cómo se está matando, tío? O sea Es increíble O sea Se lo pasan Chachi Piuli Juan Pioleta A tope de Power Vale Pues nada Sexto Pero bueno La posición Yo qué sé Somos catorce La madre que lo parió Me ha dejado a mí una mina también Qué cabrón Cabrones Qué cabrón es, tío O sea Ya no acabo ni sexto, tío Llevo una burla más que tú Normal Pues sí Que me ha matado Me ha matado Más a ¿Eh? No, tío Fuera del coche No me seas cabrón Fuera del coche No, tío No me jodas Fuera del coche, tío Fuera del coche En serio, tío Joder Bueno, pues nada Qué bonita es La cadera ¡Ah! ¡Ay! ¡Van a atar! Casi me la he... Yo qué sé No me jodas que no muere, tío Pues lleva 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 esto Me mata Este tío me mata Llega misiles Como ¡Uh! Se ha caído Se ha caído ¡No, tío! ¡Hala! Mamocete Joder Qué pesado, chaval Ese es el primero, parece Creo que es el primero Bueno Pues nada Qué bonita que es la vida Qué bonita que es Menos mal que esto es un juego O sea, nos puede matar 50.000 veces ¡Que no pasa nada! No pasa nada De que enfadarse Ni cabrarse Ni nada Quiero llenar Tiene llenar Pero no puedo No, o sea Las lágrimas No sé ¿Qué les pasa? No salen No salen Vale Seguimos adelante Tope de Power Tengo una personita de atrás Que me está desando Y está acá aquí parado ¿Me pongo quinto? ¡Uh! 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 No, 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 no A ver, a ver Me pongo quinto Pero voy a morir O sea, está más claro que el agua Está más claro que el agua Pero tío, ¿por qué me ponen En contra de aquí en medio? Yo qué sé Es que no sé Qué les pasa a esta gente Maravillosa La gente es maravillosa Ay, qué cosa maravillosa Sigo por aquí a tope Power ¡Uh! Yo digo No cojo ni un punto, vale Aquí tengo uno No sé si sea el cuarto Pero me va a reventar seguramente En cuanto pueda me reventa Vale, vale, vale Vamos a las topes ¡Lasamos, lasamos, lasamos, lasamos! ¡Lasamos, lasamos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos, fete! Tío, 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 tío Ah, no, no No da el cuarto Sigo el quinto yo Sigo el quinto Yo creo que me voy a poner el cuarto Y no Va a ser que no Va a ser que no Bueno, pues nada Vale Pues nada Eh Que sé De 14 personas Quedar quinto o sexto No está mal O sea Dando Dando Contando las veces Que me han destruido Y todos esos temas maravillosos Y bueno Y que me quieran Me quieran dar besos Y amor Y todas esas cositas bonitas ¿No? Que a AeroGamer siempre le quieren dar Pues nada Pues es lo que pasa ¿No? Que vamos Que vamos Que Vamos Ganar es imposible totalmente Los primeros se han escapado Se han escapado a tope Y claro Han aprovechado Para sacar Ventaja a todo el mundo ¿Vale? Y bueno Ahí están Luchando ahí A tope de Power Para ganar la carrera Mientras a AeroGamer No hace nada Es que matarle Pero es que son muy pesados Es que pesados Que es que Vamos 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 Esto Está aquí Me ha tiro ahí Pero tío Pero como que no muere tío Pero como que no muere Pero tío Pero si pero estoy tirando mis misiles a un metro y no mueve y me tira a mí uno me mata tío en serio o pues ha muerto ha muerto me ha puesto cuarto no mejor no mejor al centro mío vamos a tener no me mates no me mates por favor yo solo quiero darte cariño y todo mi corazón porque has hecho eso porque el primero el primero me mata si yo sólo quiero dar amor a todo el mundo porque me matas muchacho porque muy hay yo muy a yo seguimos aquí a tope de power vamos a tope de power que entonces esto bueno es un y esto está ahí parado matando a la piña pero pero aquí el cementerio de coches el cementerio de coches el cementerio de coches no me no 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 puedo entrar no tío no puedo entrar tengo que nacer no me jodas no puedo pasar más gran tantillo por el cementerio de coches de los huevones bueno nada el cementerio del coche de los huevones me acabo de joder la posición posición por posición 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 dejamos de pensar en el camas ultra leches vamos las posiciones ve lo que pasa por pensar en el camasutri es lo que pasa lo que pasa bueno pues nada cogemos otro libro para leer a mí me gusta leer aprender cositas buenas y ricas séptima posición joder no sé al final tío voy a quedar súper mal ya que al final al final de lo que hay te pones a pensar el libro sin cosas que no tienes que pensar y pasa lo que pasa mueres no mueres joder chaval eres inmortal que te pasa es inmortal inmortal toma toma mamón y se caza ahí parado pero por qué se baja la gente de los coches a matar tío es que no es que no lo entiendo tío he destruido a uno a tau tau ay tau tau que te ha pasado tau tau watching now it's the cat tau 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 bueno seguimos de aquí adelante un tío con una metraleta pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada sexto 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 bueno 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 seguiamos quinto sexto después de todo lo que ha pasado en este mundo mundial de gta impresionante vale por nada vale o sea de todas maneras se me ha nervioso si esto es para pasárselo bien no entiendo la gente que a veces se enfada no de se enfada no por un juego que es que a veces si puedes decir joder es que tío bruto animal me quería matar en el aire me quería matar en el aire ay brilón como te pilles ven aquí ven uuuu que voy a por ti ven aquí ven aquí mamoncete muere muere me cago en todo el de mi vida pero 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 por qué pero en esta recta ah me ha matado este no me ha matado el coche me ha matado el mamoncete ves estas cosas son las que dices tú que bien se lo pasa a la gente una carrera y se baja del coche a matar se lo pasa me dan el dp por mover la pelota vamos una auténtica pasada si bajan del puñeteo coche tío para matar a la gente vale o sea la verdad es que hace una carrera más divertida no lo malo es cuando vas primero y por culpa de esta gente no ganas la carrera vale o sea si no vas en primera posición o segunda posición pues bueno vale pero pasa bien te diviertes pero claro si vas en primera posición o segunda pues a lo mejor ya te enfadas un poquito más pero bueno no pasa nada al final simplemente es un una maravilla maravillosa oh como me pongo oh si oh si venga va vamos a seguir adelante porque se me va si me va un montón oh esos cohetes cohetes o o o me ha tirado un misil con un bazooka o algo eso que es lo más seguro vale o sea más seguro si creo que es este si creo que es el mismo de antes tío hola tío vale se han cargado al 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 otro a este si vale si bueno sexta posición espero acabar por lo menos en sexta posición pero que haces ahí uh uh te he matado te he matado por mamón por mamón no has visto lo que pasa ahí si que ya me divierto me divierto más un tío que está disparando se baja del coche llegas tú y dices si toma cohete en toda la boca y él dice si dame el cohete dame el cohete pero ya y vamos se lo come o sea se lo come fijo se lo come fijo vale vale cuidado no me jodas no me jodas otra vez un poeteo coche cadáver vale pues me cojo el punto por aquí me cojo el punto por aquí pa 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 vale y ya está por lo menos de nazco aquí dentro tío porque si tengo que de nazco otra vez vale ya acabo de ir al quinto bueno ya acabo de ir al quinto que pena tío pues ya habré acabado de ir al cuarto quinto bueno sexta posición ya ya lo he dicho quinta o sexta no estaba mal de catorce personas y después de todo lo que me ha pasado y que nada más empezar que iba en segunda posición me han dado sexo a tope a no sexo no 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 lo que me han dicho lo que me han dicho no tiene nombre pero me lo han dicho bueno a ver vale pues acabamos esto no está mal no lo ha pasado bastante bien no está mal una cadera que puede ser bastante divertida vale puede ser bastante divertida vale pero bueno siempre se puede hacer mejor o sea hemos acabado sextos como podríamos haber acabado cuartos o por ahí vale que hubiera sido una buena posición también naturalmente claro acabas esto y si acabas jugando quinto es una mejor posición naturalmente evidentemente obviamente ay señor como te quiero bueno pues nada eh acabamos esto no está mal saludos amigos espero que no está el vídeo hasta el próximo nos vemos hasta luego culo 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 chau 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 ¡Gracias!